Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar ascendente Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo. Pero si tienes dudas en este momento que necesitas aclarar, resolver y tener claridad, llama cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve y aclara todas esas dudas. Así de fácil. Y ahora sí, si deseas participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, es muy sencillo. Solo tienes que seguir los pasos que ahora en tu horóscopo te voy diciendo. Así que vamos a empezar. Virgo, bienvenido. Respira profundo. Este es tu momento. Vamos a empezar a ver las energías que se mueven para ti en este tiempo con este maravilloso y mágico oráculo que te he traído en esta ocasión. ¿Estás preparado? Dicen que es un tiempo de buenas noticias y de algunos desenlaces que habías estado esperando y veo que algunos los esperabas desde hace mucho tiempo y algunos que son de hace poco. Es como hace 15 días, hace un mes y que son cosas que ya llegan fechas a término. Vamos a empezar primero. ¿Ves? Me gusta, me agrada. Genial. Caramba. Tiempo de buena suerte. Mira tú cómo estás, ¿eh? ¿Cómo está la vibración contigo? Primero que nada quiero ponerte en antecedente de que la parte energética se lee tanto para la influencia, es decir, para lo que tú vas a encontrar a tu alrededor, las situaciones externas con lo que tú vas a tener que lidiarlo, con lo que te vas a encontrar. Y la otra parte es cómo te va a afectar a ti a título personal, cómo te vas a sentir tú en este tiempo. Haciendo esta premisa empezamos primero que nada con esta energía que es la energía del pacto, pacto contrato sagrado. Por un lado te hablan a nivel influencia externa que van a ver personas que necesiten llegar a acuerdos, es decir, es un tiempo donde se van a recibir de forma exterior, ¿eh? Influencia de llamadas, comunicaciones, movimientos, pactos, acuerdos, propuestas, sentencias, pero también me hablan de situaciones que hayan podido mostrarse en conflicto, ¿de acuerdo? Y que ahora se comienza a regularizar una situación que puede haber estado promoviéndose o encontrándose complicada de definir o encauzar, tanto de manera legal como también emocional e incluso afectiva. En esta energía que también habla de contrato sagrado, me están hablando de personas que tienen una interacción que no solamente es de esta vida, sino de tiempo anterior y que deben seguir un camino que está marcado por destino y que debe en este tiempo empezar a cobrar nuevamente dinamismo, ritmo, vinculación, ¿sí? Que comiencen a tener ustedes movimiento. Ahora, dentro de la influencia externa me dicen que van a haber cosas que a ti se te van a proponer y que tú, Virgo, vas a tener qué pensar y sopesar, si las quieres, no las quieres, las descartas o las tienes en cuenta. A título personal, cómo te vas a sentir tú, cómo va a estar tu vibración en estos días, es la de querer cerrar situaciones. Esto no lo quiero seguir teniendo abierto, necesito cerrar, necesito terminar, definir y vas a estar, Virgo, muy resolutivo. No vas a querer dar largas, vas a estar con las ideas muy claras y me dicen que hay cosas que tú vas a primero pensar, gestionar en tu mente y luego llevar a cabo y a la realidad de una forma muy convincente. Te veo muy claro y de forma literal me hablan de firmas de documentos. Hay algunas cosas, cariño mío, de Virgo, que pueden haberse estado alargando. Esta es una semana donde van a haber conversaciones de documentos de toda índole, de toda índole. El DNI, el pasaporte, el carnet de identidad, el visado, el certificado, el diploma. Se van a hablar de documentos. Incluso veo algunos exámenes también que va a ser necesario que se regularicen o que se vuelvan a tomar nota. Yo no sé si es porque se va a volver a evaluar o porque se va a pedir una apelación, porque me dicen que es un tiempo también de apelaciones, ¿de acuerdo? De volver a sacar documentos a la luz o documentos a relucir. Y te hablaba de conexiones de vidas anteriores con este contrato sagrado a nivel sentimental, emocional, precisamente por la energía que viene a continuación, que habla del útero cósmico y de lo divino femenino. Por una parte te están diciendo que las personas que estén en conexiones, ojo eh, que esto no solamente habla de amor, que estén en conexiones de llamas gemelas, la parte que esté en la dinámica y que sea lo divino femenino o el divino femenino, va a estar en un momento de, si no eres consciente de que estás en esta dinámica, empieces a hacerlo. Si no tienes este tipo de conexión, es muy posible que llegue a tu vida. Y o también que tú eres consciente, está en tu vida y haya una evolución respecto a la interacción con la persona que viene a ser tu divino masculino. Ahora bien, como te digo, esto no solamente trata de situaciones de llamas gemelas. Esta energía habla de la fecundación de algo que es positivo para ti y que está dentro del ritmo lineal de tu destino. Es positivo, no es fácil, entra en gestación en este periodo y va a durar dependiendo del tema un tiempo u otro. Pero aun el tiempo sea distinto, será el adecuado según la circunstancia. También hablan de tiempo de embarazos, de productividad en los proyectos y emprendimientos económicos, como también las agrupaciones. Es decir, vamos a ser pareja, vamos a casarnos, vamos a formar una familia, tengamos un bebé, adoptemos, ¿sabes? Todo lo que sea, uniones. Va a ser un muy buen tiempo, un tiempo muy productivo, que a nivel económico también habla de fecundidad y productividad económica, ¿de acuerdo? Es que esto es para todo tipo, economía, familia, emociones, sentimientos, estabilidad, ¿de acuerdo? Vamos dentro de la línea externa y ojo, a nivel personal me dicen de que tú vas a estar con una, con ideas muy claras, ideas muy claras a nivel de fertilidad. Es decir, oye, ¿por qué no hacemos esto así? ¿Por qué no hacemos esto acá? Te vas a poder analizar o redirigir una situación económica. Incluso puede que se te empiecen a ocurrir ideas de negocio, ideas de cómo gestionar, cómo fracciono las deudas que puedo tener y de recibir dinero. Vamos a la siguiente energía que habla de los espectadores. Aquí y la palabra transpersonal. Mira, esta energía es muy particular y siempre se leera, perdona que me estoy acomodando, y siempre se leera en función de las energías subyacentes, ¿vale? De lo que ya esté sobre la mesa. Como esta es una lectura generalizada y no es directamente para ti y solo para ti, aunque así lo procuro, es curioso. Me dicen aquí de que hay algunos de ustedes que tienen muchas ideas o muchos caminos para un mismo pensamiento. Es como un, sí hago, pero no hago, pero tengo que tener en cuesta esto, pero entonces mejor no lo otro, pero, y es como si estuvieras con muchos peros, ¿no? Aquí, allá, aquí, allá. Y a veces me dicen que tú puedes estar cambiando de actitud. A veces pareces muy sereno, a veces estás triste, a veces estás más enfadado, estás cambiante, ¿vale? Todos estos cambios a nivel externo, todos estos cambios van a ser observados. Por eso te digo que es a nivel externo. Van a ser observados. Y aunque tú digas, no paloma, yo soy bastante lineal, soy bastante consecuente y procuro mantener siempre un mismo perfil. Una cosa es lo que tú dejes ver, otra cosa es cómo tú te sientas y otra es cómo los demás, a pesar de que tú aparentes un perfil siempre lineal, te observen. Estás en un tiempo de suma observación, tanto de que los demás te observen y evalúen como que tú también vas a observar y a evaluar, pero con diferentes perspectivas. Que precisamente por eso es que esto sí, pero no, pero sí, pero no tantos peros. Te veo precisamente porque estás como viéndolo desde este ángulo, esta situación la veo desde este ángulo, bueno, pues mejor así. Y estás viendo de diferentes aspectos y diferentes puntos para llegar a una decisión, solución y camino. Pero también a nivel externo veo que te están observando. Ahora quiero ver en tarot de qué manera te observan y para qué te observan. Pero déjame decirte de aquí que se va a iluminar una... Mira, te lo voy a decir así. Yo veo que hay una persona en particular, y quizás esto resuena solo para alguno de ustedes, ¿eh? Yo no sé si esta persona tiene la letra... Yo las siento una O y una A, muy marcadas en su nombre. Puede ser Rodolfo, Carlos, pero en Carlos suena la A, ¿vale? En Rodolfo, por ejemplo, suena la O. Yo siento esas vocales que suenan fuerte en el nombre. Veo que algunos de ustedes tienen interacción dinámica con alguien que tiene un carácter o ha estado presentando un carácter como muy duro, muy firme, muy serio, incluso esquivo en ocasiones. En este tiempo, esa persona ha tenido un cambio de actitud. Es posible que tú empieces a ver la manifestación de ese cambio de actitud a partir de ahora o que lo hayas empezado a ver ya. Este cambio de actitud es por sentimiento de pérdida que puede tener contigo. Este cambio le hace ponerse desaforado. Y mira qué palabra, ¿eh? Desaforado es cuando una persona se vuelve un poco abruptamente loca por conseguir algo de forma desquiciante. Desaforado. ¡Ah! A las locas. No importa. Me da igual. Con rapidez, intensidad y un poco de desespero. ¿Vale? Curioso es porque yo siento fuertemente que esta persona, aunque esté alocada en su acción de no querer perder, como salvar el último momento, el último resquicio, tiene muy claro el no perderte, aunque su actitud sea un poco alocada o que no le ha puesto una línea de consecución, ¿no? Bueno, yo le voy a decir, yo voy a hacer así, me voy a comprometer acá, le voy a explicar allá. Va a estar un poco abrupta su manera de interactuar, de querer, ¿sí? Vale. Aunque así sea, la idea y el sentimiento las tiene clara. La fórmula que hace falta un poquito de perfilar. Veo que esta persona y tú van a tener una conversación que va a ser intensa. No se va a aclarar todo lo necesario, pero no se va a cortar. Me dicen que ustedes van a seguir charlando, hablando, teniendo interacción. Es posible que haya algún viaje, que haya algún movimiento. Me dicen que esta persona tiene preocupación por alguien, pero no es una preocupación sentimental. Le preocupa a alguien en este momento. Algo está pasando con un tercero. Y está preocupada esta persona. No te lo quiere decir porque no quiere ir lastimeramente. Pero ustedes van a hablar. Tu cuarta energía me habla, y esto es muy bonito, la rueda de la fortuna y te sale de forma literal. Suerte y momento oportuno. Aquí es muy importante que tengas en cuenta pacto sagrado, es decir, cosas que vienen por destino. Utero cósmico que habla de la fecundidad. El espectador que te dice, observa muy bien qué es lo que haces. No solamente mira las cosas desde una visión y recuerda que está siendo observado. Y la rueda de la fortuna que te habla de un cambio, de un giro de 180 grados, sobre una situación sobre todo que no sea positiva o que para ti está siendo cargante, preocupante o que ya te está costando demasiado sobrellevar. ¿De acuerdo? La rueda de la fortuna, aunque en sí misma marca un cambio, no quiere decir que, paloma, pero si yo estoy muy bien en esto y me sale la rueda de la fortuna, significa que esto que está muy bien va a cambiar. No. Esta rueda de la fortuna habla de cosas que no estén bien en este momento. Y aquí se genera un cambio, un avance, una respuesta positiva en sí misma, un cambio de etapa. ¿Bien? ¿Sí? Vamos. Vamos a ver Virgo de mi corazón. Es que nuevamente siento el nombre. Yo no sé, es Víctor, Carlos, Alberto, no sé. Incluso, y siento nombres de mujeres también. Charo, Carola, María, Angélica. Es que me dicen, ¿por qué me están hablando tantos nombres? Entonces, tu número, he de decirte una cosa, tu número el 7, pero también me dicen el número 2. Una comunicación que se da caída a la tarde, como cuando ya el sol se puso y parece de noche, aunque no necesariamente sea noche, noche. Hay una persona que te habla en esta semana, hacia el fin de semana, me dicen. Una conversación que se da, que empieza despacito y se puede alargar hasta la madrugada. Déjame un momento. Es que no, así no puede ser. Es que me van hablando, los guías me van ayudando a canalizar y yo te tengo que barajar eso, Virgo. Ajá, me dicen, córtalo en tres. Muy bien. Córtalo en tres. Saca en medio. Saca en medio. Esta es para ti. ¡Oh! Muy bien. Me gusta mucho porque veo que vas a empezar a tener fuerza. Yo te pregunto, ¿has estado un poquito malito de salud? Esta parte del malestar de salud puede ser tanto físico como emocional, ¿eh? Bueno, cariño mío, vas a salir bien librado de una situación que está un poco como que tú dices, no sé por dónde me voy a salir. Sales bien librado de algo que te preocupa. Si te dicen bien librado, significa que aquí hay algo que o tú no has hecho del todo bien o has alargado mucho la situación o tienes que tener una picaresca para salir del problema. Aquí me dicen que vas a tener la picaresca suficiente para resolver algo que ahora mismo tienes en mente. Por otra parte, veo una subida energética a nivel físico y emocional. A nivel económico te veo muy buena semana. Incluso puede que tengas algún tipo de golpe de suerte. Golpe de suerte me refiero, tú me entiendes, ¿no? Algún juego de azar, alguna persona que venga y de pronto digas, ostras, sí me debía, no me lo esperaba, me han pagado. O que te encuentres algo ingresado que tú no lo contemplabas, pero en beneficio. No en que te lo resten, sino en que te lo sumen. Una persona que te daba la espalda y que estaba lejana, vuelve a tu vida. Me lo están diciendo por aquí. Vamos a la lineal, ¿de acuerdo? Vamos a subir aquí un poquito esto. Hacemos espacio. Virgo, ¿tú estás esperando o deseas tener bebés? O hacer familia con más, con más, de hacer así unificación de familia. Porque aquí hay noticias, ¿eh? Noticias de embarazo, de forma literal. Yo veo embarazo. Puede ser que sea que venga otra persona a vivir contigo, que ya tenga hijos, pero yo aquí veo embarazo. Noticias inesperadas de embarazo. Puede ser directamente, pero es un embarazo deseado. No es, si tú lo estás deseando, puede ser perfectamente tuyo. Y si no, te enterarás de alguien que está embarazada que lo deseaba. ¿Sí? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Virgo, cuando a ti te sube el guapo, cuando te sube el guapo quiere decir, cuando tú te pones bonita, tú te pones bonito, de pronto esta energía en la que yo me mejoro, me siento bien, ya no tengo este dolor de cabeza, ya no estoy así un poco apapuchada. Me dicen aquí de que a ti te comienza a venir una energía de creación, una energía de tenerlo todo claro y decir, esto lo saco, esto lo pongo, tú para allá, yo para acá. Y te pones a dirigir y organizar. No hay quien te pare, Virgo, ¿eh? Mira, primero que nada, ¿por dónde empieza tu lectura? Sales bien librado de una situación que te tiene preocupado. Es que aquí te lo han dicho y aquí también. Dicen, a algo le vas a dar la vuelta de una forma muy ágil en esta semana. Es algo que puede ser entre el lunes, martes o miércoles, me marcan los tres primeros días de la semana. Dos personas se van a quedar un poco ojipláticas, ¿no? De como que, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento nos ha dado, nos ha hecho? Aquí se dice la 13-14, ¿en qué momento nos ha hecho esto? ¿Cómo ha sido? Sales bien librado, ¿eh? Por otra parte, aquí hay alguien que viene súper pasional a tu vida, Virgo, pero intensamente pasional. Es posible que tú a esta persona ya tengas relación o entre ustedes haya habido muchísima intensidad, sobre todo, o a más a más física, mucha intensidad física. ¿Sabes eso de que? Pues eso veo aquí, ¿vale? Esta persona viene con intenciones que primero se va a mostrar como muy intensa físicamente, ¿vale? Tú vas a querer bajar un poquito la intensidad, no echándole agua fría, ¿eh? No, sino como que, a ver, vamos a conducir las cosas a mi manera. Que aquí yo soy quien lleva las riendas de la situación. Te veo muy, iba a decir la palabra gobernante, pero no es la adecuada. Te veo muy ejecutor, resolutivo y de buena guía, ¿sí? Con mucha mano izquierda para llevar las cosas en estos días. Veo una reunión pactada, que puede ser que se haya ya concebido para esta semana o que lleve tiempo atrasándose y no se da y la próxima semana y no termina y no llegue, donde han habido muchas excusas o es para aclarar una situación que necesita, uy, perdona, que necesita ser resuelta. Ahora, ojo aquí, esta reunión, yo no sé con quién es, ni de qué se va a hablar. Eso lo debes saber tú a quien le esté calando esta parte. Cuidado con esta conversación o con esta reunión, porque me dicen aquí de que van a querer como, te van a querer mostrar una parte y por otro lado, te van a querer hacer así. Es decir, aquí hay alguien que te va a querer encandilar con un pacto, con un ofrecimiento, con algo. Te van a querer encandilar. Viene con la intención muy clara de cómo hacerlo. Si tú simplemente te pones feliz por el hecho de que la reunión o la conversación se realice, está bien, pero no del todo, porque me dicen que esto te puede embobar y que tú puedes creer que por el hecho de que se realice ya todo va a ir rodado y no es así. Es muy importante que tengas muy claro de qué quieres tú tratar, independientemente de lo que esa persona quiera tratar, de qué quieres tratar tú, con qué quieres salir claro de esta conversación o reunión para que así salgas y no te den la vuelta. Te lo estoy avisando claramente. Aquí hay una reunión importante que puede haberse estado alargando y que ahora se concreta. Bien, sigamos. A nivel económico, esta es una semana de pactos y negociaciones donde es posible que incluso se esté hablando de manutenciones o de dinero de niños, por lo que veo. O que tengas que hacer pagos si tengo que pagar justamente la pensión del niño o estos estudios del muchacho. Yo no sé. Aquí hay pagos que se hacen por niños. ¿Vale? Estos van a poder ser sustentados. Si es un dinero que tú esperas por un niño, llega. ¿Sí? Si esto es un pacto de negociación entre personas que se están separando y que están llegando a acuerdos respecto, yo que sé, patria potestad, régimen de visitas, el dinero, ¿no? El dinero que se paga mensualmente de sustento del niño. Aquí me dicen, atención. ¿Te acuerdas que hace un momento hemos hablado de una reunión donde te quieren hacer así, te quieren ir de listos? Vale. Por aquí también va, ¿eh? Atención. Reuniones. De carácter económico. Aunque se trata de los niños, es económico igual, ¿eh? De carácter económico. Veo que tú vas a estar como muy contento por el hecho de la reunión en sí, de la conversación y de lo que se va a hablar. Muy genial. Pero me dicen, recuerda no dejarte embarullar. Muy claro lo que deseas porque aquí hay una propuesta. Yo no sé si es una conciliación, si es un, oye, yo te propongo esto y aquí saldamos. Pero me dicen que quien haga la propuesta tiende a la baja. A la baja o a salir ganando más la parte que tú. Y aunque la actitud de la persona ante el ver que tú no quieras parezca de cierre y de que no va a querer ceder, al rato cede. Así que no aceptes la primera propuesta, Virgo. Puedes presionar un poquito que tienes movimiento, tienes muñeca para jugar aquí, por lo que veo, y sale en mejor beneficio tuyo. ¿Bien? Vale. Hay una persona que ha tenido una actitud traicionera contigo. Esta persona ya, esto ya ha sucedido. Aquí ha habido o hablo mal, o se metió en algo que no debía meterse respecto a ti, o se metió contigo. Aquí hay algo de traición, por lo que veo. Dicen que esta persona de cara a ti no aparenta, no parece. Sin embargo, en estos días hay algo respecto a esta persona que se aclara y sale a la luz una verdad. Sale a la luz, de forma literal. Una verdad que pone las cosas en su sitio, como debía haber estado hace un tiempo ya. ¿Bien? Vale. Por aquí hablábamos de conexiones de llamas gemelas. Y aquí te voy a decir lo siguiente, corazón. Mira, Virgo, si tú ya estás en esta dinámica, es posible que para ti se te pueda hacer a veces eterno el camino, como que, ostras, esto no tiene fin, y yo venga a andar, y venga a evolucionar, y venga a amar, y esta persona no arranca, y no decide, y en fin. Yo quiero decirte lo siguiente. En esta semana, porque lo veo que se da en esta semana, esta persona, muy a pesar de toda la poca evolución que haya tenido hasta el momento, va a tener una comunicación en la que te va a dar una información muy necesaria sobre la situación actual que tiene respecto a su realidad. Incluso para personas que esta dinámica la tengan parada hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, ¿eh? Que tú digas, esto pasó hace dos años, yo ya no sé ni en dónde anda. Yo te digo que aquí hay de forma literal una comunicación. Esta comunicación es aérea, es decir, carta, correo, llamada, messenger, esto no es una persona que viene y te toca la puerta de tu casa, ¿vale? Es posible que tú tengas ciertas dudas y con toda la razón del mundo. Sin embargo, me dicen, escucha lo que esta persona tiene que decirte porque te vas a sorprender gratamente. Por otra parte, me hablan de que quienes no tienen, esto es muy posible para todos los solteros, ¿eh? Bueno, para todos no, para algunos. Vas a sentir una conexión en plan flechazo, como si tú miras a la otra persona y tú dices, yo la conozco, es que aquí hay algo, este es para mí o este es para mí algo. Si sabes eso que es inexplicable pero que se siente, lo vas a sentir, ¿eh? Lo vas a sentir. Por otra parte, lo vas a sentir y además no lo vas a sentir solo tú y se van a dar cuenta en la mirada. Y esto es algo que se va a vivir y es que dentro de la lectura lineal en diagonal te dicen, esto es una cosa que tú vas a percibir que viene y que está dentro de tu línea de vida, ¿vale? Por otro lado, aquí hay alguien que te va a estar celando. Es posible que no se ponga en evidencia de forma directa pero tú te vas a dar cuenta de que aquí hay alguien que está o te espía o te observa o te sale que te vio el WhatsApp, que te vio el Estado. Aquí hay alguien que te está celando y te está observando pero en esta semana no le veo movimiento a esta persona. Lo que sí te digo es que veo viajes, traslados y movimientos. Si estás esperando algún tipo de interacción, ya sea legal o económica, para conseguir o pactar ya un viaje, este se concreta. Me gusta mucho tu lectura, ¿eh, Virgo? De todas maneras, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, solo tienes que llamar a los teléfonos que tienes en pantalla y resolver esas dudas así de fácil. Y ahora vamos a ver con el oráculo del karma. ¿Cuál es tu predicción? La pregunta y el mensaje. Quiero que recuerdes esto, ¿eh? Recuerda esto, la rueda de la fortuna, suerte y momento oportuno. La centella divina de la tierra, oráculo del karma. Te dice, las oportunidades son infinitas. Y te invito a preguntarte, ¿cuáles son las oportunidades que se te presentan ahora? Porque es un tiempo de cambios. De hacer pactos, el útero cósmico, aquí es tiempo de fecundidad. ¿Cuáles son esas oportunidades que se te presentan ahora? Mira a tu alrededor, mira a tu alrededor y aprovecha el instante porque el instante es ahora. Por favor, Virgo, esta carta en particular es de elemento tierra, que es un elemento como el tuyo, de formación, de estabilidad, de seguridad. Así que, por favor, tienes una muy buena vibración en esta semana. Estate a por ella, no pierdas la pista y a por todas. Pero si deseas y necesitas participar por tu lectura completa, privada, gratuita conmigo, es muy sencillo. Solo tienes que estar suscrito en el canal, muy importante, y dejarme un comentario y tu like en este mismo vídeo. Y te pido que esta semana sea una semana de decreto y manifestación. Así que, Virgo, escríbeme en ese comentario qué es lo que decretas y manifiestes en esta semana. Y ya está, súper sencillo. Así que, bienvenidos a los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos y bendición.